Disparan en plena salida clases en secundaria de la colonia Lagunilla de Cuernavaca. Encuentran restos humanos en Cuernavaca, Temisco y Emiliano Zapata. Suspenden escuelas clases por incendio en Huitzilac. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Adriana Lugo y esta es la información más importante del día. La tarde de este martes se registraron detonaciones de arma de fuego cerca de la secundaria 9 ubicada en la colonia Lagunilla de Cuernavaca. Los hechos ocurrieron justo cuando los alumnos salían de clases. La tarde de este martes, habitantes de la colonia Lagunilla de Cuernavaca reportaron disparos cerca de la secundaria 9 Emilio Abreu Gómez justo cuando los estudiantes salían de la escuela. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas. Tras el reporte recibido, policías municipales llegaron al sitio y acordonaron la zona donde hallaron diversos casquillos percutidos. Sin embargo, como siempre sucede en estos casos, no hubo detenidos. Versiones extraoficiales indican que los tripulantes de una camioneta circulaban a toda velocidad persiguiendo a una ruta sobre la avenida Mariano Matamores, a la que habrían disparado en varias ocasiones, lo que ocasionó el temor de los estudiantes que justo salían del plantel. Afortunadamente no hubo lesionado. Sin embargo, es un hecho delictivo más en la capital morelense ante la falta de vigilancia por parte de la policía municipal. La mañana de este martes fueron encontrados restos humanos en los municipios de Temisco, Emiliano Zapata y Cuernavaca. Tras los hechos, elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias de ley en los diferentes sitios. La mañana de este martes, las autoridades policíacas de Morelos informaron sobre el descubrimiento de restos humanos en tres localidades del Estado. El primero de estos hallazgos tuvo lugar en Temisco, a escasos metros de la Presidencia Municipal, donde encontraron partes de un cuerpo. Seguido a este hecho, en el centro de Emiliano Zapata también se encontraron restos humanos abandonados frente al zócalo de la localidad. Equipos de la Fiscalía se desplazaron a ambas ubicaciones para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que péritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento de los restos. Sin embargo, la jornada no concluyó con estos dos hallazgos. Ciudadanos alertaron a las autoridades mediante los números de emergencia sobre un tercer descubrimiento. Reportaron haber localizado restos humanos en las inmediaciones del Puente Sin Fin en la autopista Cuernavaca-Acapulco, específicamente después de pasar el polvorín. En respuesta a este reporte, elementos policiales y la Guardia Nacional se desplegaron en la zona para resguardar el área y permitir el inicio de las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades competentes. Debido al incendio forestal en el municipio de Huitzilac, fueron suspendidas las clases en dos escuelas cerca de la zona afectada. Así lo dio a conocer el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre. El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, informó que se suspendieron clases en dos escuelas del municipio de Huitzilac debido a un incendio forestal. Dijo que se ha dado facultad a los directores para que acuerden con padres de familia la suspensión de actividades en caso de algún riesgo. Sobre el incendio, se informó que se registró en el basurero de Huitzilac y está activo desde ayer de acuerdo a Protección Civil. Este incendio es el que está generando la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Cuernavaca. Ante ello, Servicios de Salud Morelos emitió recomendaciones a la población para evitar afectaciones a la salud ante la presencia de humo por quemas forestales, agrícolas o urbanas. La Coordinación de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de Servicios de Salud Morelos solicitó extremar medidas preventivas en menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias para no sufrir mayor complicación en su salud. En caso de percibir el humo, es importante cubrir boca y nariz con un pañuelo o mascarilla, abstenerse de realizar actividades físicas al aire libre, cerrar puertas, ventanas y tapar rendijas con un trapo húmedo. Ante cualquier síntoma relacionado con la exposición al humo como dolor de cabeza, dificultad al respirar, irritación de nariz y boca, así como malestar en general, se deberá acudir a la unidad de salud más cercana para recibir una evaluación médica gratuita. Ahora vamos con nuestra compañera Marcela Mejía, que nos tiene la información más relevante de la zona oriente. Zona Oriente Esta es la información más relevante de la zona oriente del estado. Autoridades municipales de Coautla dieron a conocer la llegada de 100 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano durante este fin de semana con la intención de reforzar la seguridad. Trabajarán en conjunto con las autoridades municipales para proteger y salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Se confirma por parte del ayuntamiento que desde el pasado jueves se llevó a cabo la solicitud de envío de personal, quienes estarían llevando a cabo recorridos y vigilancias en las colonias con mayor incidencia delictiva. En Yautepec arrancaron con la edición número 25 del festival como esperando abril con la presentación del ballet Alicia en el País de las Maravillas a cargo de la agrupación Yautepec Maseguali bajo la dirección de la maestra Silvina Junco. La plaza de arte recibió al talentoso elenco conformado por niñas desde los 3 años de edad y hacen un recordatorio de disfrutar del festival que va a continuar los días sábado 13 y 20 de abril a partir de las 5 de la tarde en la plaza de arte de dicho municipio. La instancia municipal de la mujer de Cuauhtla está haciendo una atenta invitación para las mujeres del municipio y que participen en el nuevo ciclo de cursos de emprendimiento en tu colonia. Una estrategia que enseña a mujeres una nueva habilidad con la intención de empoderarlas económicamente y que puedan emprender aplicando los nuevos conocimientos. En esta edición los cursos llegarán a las colonias Año de Juárez, Polvorín, Tetelcingo, Paraíso, Las Cruces, Cuauhtémoc y Salvador Esquer. Son completamente gratuitos. Para llevar a cabo el registro puede acceder a las redes sociales oficiales del ayuntamiento en donde encontrará el formulario o registrarse de manera directa en las oficinas de la instancia municipal de la mujer, ubicadas en la calle 19 de febrero número 73 en el centro de Cuauhtla. También están poniendo a disposición el número telefónico 735-167-3920 para recibir más información. Hasta aquí con la información, no olviden seguirnos en todas las plataformas digitales como Diario de Morelos y la edición impresa con su voceador o puesto de periódicos más cercano. Zona Oriente El videojuego Fortnite confirmó tres skins nuevos de la serie animada Avatar El Último Maestro del Aire. Toda la información en las tendencias del día. Tendencias En las tendencias en redes sociales, hace un par de semanas les habíamos anunciado la colaboración de Fortnite con skins de Avatar. Aunque no habían dado muchos detalles al respecto, por fin han anunciado la fecha de estreno. Katara, Zuko y Tof, fruto de colaboración crossover entre ambos universos, llegará este 12 de abril. Además, hay rumores por parte de la comunidad Fortnite que siguen esperando por la llegada del Skinkland. En el tráiler podemos ver a los tres personajes que hacen referencia a su aparición en el iceberg, en el que están congelados en el mapa de Fortnite Barrel Royale. Sin duda alguna, Billie Eilish ha tenido un gran inicio de año debido a sus nominaciones e importantes premiaciones en el cine gracias a su canción What I Was Made For. Pero como si esto fuera poco, la cantante acaba de anunciar su nuevo disco. En una publicación hecha por la cantante, se observa a Billie sumergida en lo que parece una alberca. En su mensaje, Billie Eilish destacó que de nueva cuenta trabajó junto a su hermano Phineas en la realización del álbum. Billie Eilish adelantó que su tercer disco saldrá a la venta y estará disponible en todas las plataformas de streaming el próximo 17 de mayo. Hasta el momento no ha dado más detalles sobre Hit Me Hard and Soft, entre ellos, cuántas canciones contendrá y el título de las mismas. El esperado tráiler de la otra cara de la luna que lleva el sello de Sony Pictures y protagonizada por Scarlett Johansson y Chani Tatum fue lanzado, prometiendo una comedia dramática filosa ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11 de la NASA. La película titulada originalmente en inglés Fly Me to the Moon sigue la historia de Kelly Jones, una experta en marketing contratada para mejorar la imagen pública de la agencia espacial, desencadenando conflictos con el director del lanzamiento Cold Day. Ante la presión del presidente, Jones se ve obligada a organizar un falso alunizaje como apoyo a la misión. Este filme llegará el próximo 12 de julio. Y en temas nacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió videos del momento del asalto a la Embajada de México en Quito, Ecuador, incidente que causó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió videos del asalto a la Embajada de México en Ecuador, un incidente que desencadenó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente abordó este conflicto diplomático reafirmando que a México se le respeta. Los videos mostraron escenas dolorosas, incluyendo el matrato a un diplomático mexicano. Estas grabaciones revelan momentos en los que la policía somete a Roberto Canseco, jefe de la Embajada, cuando intenta impedir el arresto del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. El presidente dio a conocer este material tras obtener autorización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se reunirá para discutir el conflicto internacional. Afirmó que no busca resolver los problemas con el uso de la fuerza, pero enfatizó que México no puede quedarse callado ante un agravio como el sufrido por su representación diplomática. Anunció que presentarán este material ante la Corte Internacional de Justicia como prueba de la violencia ejercida por la policía ecuatoriana por orden del presidente Daniel Novoa. López Obrador calificó este acto como una violación al derecho internacional y al derecho de asilo, denunciando la falta de respaldo claro por parte de Estados Unidos y Canadá. El físico ganador del premio Nobel Peter Hikes, quien planteó la existencia de la partícula de Dios, murió a los 94 años. El físico ganador de Nobel Peter Hikes, quien planteó la existencia de la partícula de Dios, que ayudaría a explicar cómo se formó la materia tras el Big Bang, murió a los 94 años, informó este martes la Universidad de Edimburgo. La universidad donde Hikes era profesor emérito dijo que murió el lunes, prácticamente en casa luego de una breve enfermedad. Hikes predijo la existencia de una nueva partícula, el llamado Boson de Hikes, en 1964. Pero pasarían casi 50 años antes de que se pudiera confirmar la existencia de dicha partícula, gracias al gran colisionador de hadrones. La teoría de Hikes se refería a cómo las partículas subatómicas, que son los elementos constitutivos de la materia, obtienen su masa. Esta comprensión teórica es parte central del llamado modelo estándar, que describe la física de la forma en que está construido el mundo. La Universidad de Edimburgo dijo que el revolucionario artículo de Hikes de 1964 demostró cómo las partículas elementales adquirían masa mediante la existencia de una nueva partícula subatómica, que llegó a conocerse como el Boson de Hikes. En 2012, en uno de los mayores avances de la física en décadas, los científicos del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, anunciaron que finalmente habían hallado un Boson de Hikes usando el colisionador de partículas, que costó 10.000 millones de dólares y fue construido en un túnel de 27 kilómetros bajo la frontera franco-suiza. Luego de dos años de la desaparición y muerte de la joven Devani Escobar, sus padres afirmaron que el caso no avanza a pesar de haber cuatro hipótesis de los hechos. La impunidad persiste al cumplirse este martes dos años de la desaparición y posterior feminicidio de la joven Devani Escobar, cuyo caso despertó indignación internacional al convertirse en símbolo de la violencia contra las mujeres en México. Sus padres, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, afirmaron que el caso no avanza a pesar de haber cuatro hipótesis de los hechos y que la investigación la trajo la Fiscalía General de la República. Está muy lento todo, nuestra lucha sigue. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con nosotros a ayudarnos a resolver esto de nuestra hija. Sin embargo, ahorita las autoridades no han hecho mucho, lamentó Basaldúa. Los padres recuerdan con dolor el 9 de abril de 2022 cuando el estudiante de derecho desapareció tras asistir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León, donde su cuerpo apareció 12 días después en una cisterna del motel Nueva Castilla, cerca del sitio donde la vieron por última vez con vida. Su caso se hizo viral a nivel internacional tras difundirse una fotografía de la joven parada a la orilla de la carretera de Monterrey, Nuevo León, Laredo, sola en medio de la oscuridad de la madrugada. Su madre especuló que las autoridades no están poniendo atención en las carpetas de investigación pendientes como las de su hija. La Fiscalía General de la República atrajo en septiembre de 2022 el caso a petición de los padres ante las irregularidades y omisiones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Basaldúa dijo que han tenido varias reuniones con autoridades en Ciudad de México, donde han denunciado que el caso de su hija va muy lento y también han pedido incorporar nueva información. Aseguró que la Fiscalía de Nuevo León llevó muy mal la investigación del caso de su hija porque hicieron un mugrero y aseveró que son unos corruptos porque se demostró científicamente con la exhumación del cuerpo de su hija que ellos construyeron su propia verdad. Hasta aquí con las noticias del día, muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de Diario de Morelos. Informa, no se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web para más información. Yo soy Adriana Lugo, que tengan una excelente tarde.